¿Qué es la Blocosfera Cubana? Mi nombre es Laidea Díaz, soy profesora de Periodismo Hipermedia de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y allá damos clases estudiantes de tercero y quinto año fundamentalmente en estas ramas de periodismo digital e internet y tal. Primero tenemos que entender la Blocosfera Cubana no solo como el conjunto de aquellos blogs que se escriben desde Cuba, sino también con una visión quizás mucho más amplia y ahí está su valor en cuanto a lo que está comunicando e incluir los blogs que se escriben por cubanos residentes fuera de Cuba e incluso por personas afines al tema Cuba que están en otros países y ni siquiera son cubanos de nacionalidad. Si tenemos en cuenta esta visión más amplia nos encontramos por ejemplo con una Blocosfera muy diversa en cuanto a temáticas a tratar, en cuanto a tendencias políticas, en cuanto incluso a los lenguajes y los formatos que utilizaron, muchos se concentran en la imagen quizás, otros en el texto puramente, y en cuanto a la situación de la Blocosfera Cubana, quizás mantenida por cubanos residentes en el país, pues nos encontramos con un crecimiento muy alto a partir del año, fundamentalmente el 2012. Fundamentalmente en Cuba hay aproximadamente 820 blogs, al menos eso es lo que había en la última investigación que hice, pero por supuesto que esa cifra va a seguir creciendo, mantenidos fundamentalmente por ciudadanos cubanos residentes en el país. Dentro de esa variedad de blogs predominan fundamentalmente los de cubanos residentes en La Habana, están distribuidos geográficamente de manera dispar, predominan fundamentalmente en la capital, aunque también se han extendido otras zonas como otras provincias del país, que es Santiago de Cuba, Camagüey, Pinal del Río y tal. Y hay una distribución bastante equitativa, y eso es relativamente interesante en el caso de Cuba, entre hombres y mujeres, o sea, no hay un predominio masculino en el caso de la Blocosfera. Y después del año, aproximadamente después del año 2011, comenzaron a incrementarse los blogs mantenidos por personas jóvenes. O sea, si uno hace un retrato ahora mismo de la Blocosfera Cubana, lo que se encuentra es, fundamentalmente, blogs mantenidos por periodistas, blogs por personas que tienen acceso a Internet en Cuba, como pueden ser estudiantes universitarios, profesores de centros de investigación, personas que trabajan en los joven clubs de computación y electrónica, que son como centros de acceso social a las TICs, no precisamente solo a Internet o casi nunca a Internet. Y, bueno, habría que ver qué va a pasar con estos nuevos centros que se están creando ahora, cuyo precio por el acceso a Internet todavía es inaccesible para la mayoría de la población. Pero habría que ver si saldrán ahí algunos blogs de personas interesadas en comunicar y, bueno, que estén dispuestas a hacerlo desde allí. ¡Gracias!